Este sábado, una fiesta se saldrá de control. ¡Mamá! ¡Se están peleando! ¿Quién es? ¡Frankie, Álvaro! ¡Traves! Y podría terminar en tragedia. Álvaro está muerto. Además, ellos harán realidad su sueño. Este es un lindo sueño y no quiero despertar. Pero Veneno podría convertirlo en pesadilla. Hay que encontrarlos para cobrarte por partida doble. En el maratón de Contra Viento y Marea. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!